Se ha activado el protocolo como consecuencia de un caso positivo y varios sospechoso, lo que ha motivado que con buen criterio la dirección de la Defensoría de Defensa Civil adoptara a través de la resolución número 47 el cierre del Ministerio por 14 días, ¿no? Pero remarcar en este sentido que a pesar del buen criterio el sindicato ya había mantenido una reunión con quien ocupa la función de superintendencia de ese ministerio, el doctor Alvarado y a quien habíamos advertido la necesidad de desdoblar el personal en dos grupos con turnos semanales, porque de no hacerlo iba a ocurrir lo que lamentablemente hoy está ocurriendo con el cierre de esa dependencia y dejando a muchos justiciables justamente en un ministerio sensible para la sociedad, que es a donde recurren los que no pueden acceder a un abogado particular. Bueno, ellos consideraban que se mantenían las distancias y los espacios suficientes para que se desempeñe casi el 90% del personal y al no hacer los turnos esto ha motivado a esta resolución que lamentamos dos situaciones, la de los compañeros que han sido afectados por el COVID-19, los que son sospechosos, y también por la sociedad que hoy se ve privado de poder acceder a la justicia. ¡Gracias!